Buenas, buenas. El día de hoy quiero compartir esta reflexión que nos dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, el ser madre nos hace convertir en contadoras, en administradoras, en enfermeras, es decir, tener todas las carreras, pero no es con un título, es simplemente una acción diaria que hacemos. Ya sea que formamos niños o niñas, cada día estamos comunicando, cada día ese niño o esa niña nos está viendo nuestro comportamiento. Tenemos el don de la palabra, hablamos tres veces más que un hombre y nuestras palabras, así es, nuestras palabras están construyendo nuestra familia o están destruyendo. Te invito este día que cuides tus palabras, que tus palabras sean de bendición, que tus palabras sean de prosperidad, sean de abundancia, que tus palabras sean caricia para tu hijo, sean abrazos del alma, para que ese niño o esa niña se sienta seguro, se sienta en confianza. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos construir un ser humano grandioso. Que tengas un bendecido día.